Inclusión digital educativa por el canal Sama, en este caso la parte de competencias digitales para poder seguir enseñando en pandemia, un programa especial que hemos dedicado a los docentes como una tarea de extensión desde nuestros proyectos y desde nuestra universidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya vimos cómo generar una cuenta de Gmail y cómo instalar un programa para la comunicación en su celular. Ahora vamos a ver cómo con esta información usted va a ingresar a la plataforma en donde tenemos todos los materiales para poder aprender a la distancia. Como dijimos en las clases anteriores, vamos a usar clase inversa. Eso significa que va a haber material que sería interesante que usted vea antes de poder continuar. Aquí les muestro en mi computadora cómo es que yo teniendo abierta mi cuenta de Gmail, en este caso esta es mi cuenta, me voy aquí a donde dice aplicaciones de Google, que algunos le dicen waflera porque tiene la forma de los waffles de los norteamericanos, que tiene nueve puntitos. Usted pulsando ahí va a ver aquí una cantidad enorme de aplicaciones y de elementos que le provee Google justamente. En estas aplicaciones con su cuenta de Gmail, usted ya tiene un Classroom. Entonces, si tiene su Classroom, lo que va a hacer es hacer clic aquí. Como esta es la primera vez que usted va a entrar en Classroom, lo que tiene que hacer clic es en el signo más. Ese quiere decir que se va a unir a una clase. En este caso, como la clase yo la tengo cargada, lo único que voy a hacer de esta clase es verificar este enlace, que es el enlace de invitación, y lo copio aquí. Voy a copiarlo. Entonces, volviendo a lo anterior, dijimos que lo que tenía que hacer era colocarme en el signo más que tengo acá. Este signo más me dice unirse a una clase o crear una clase. Como usted se está uniendo a una clase, vamos a unirnos acá y en este punto vamos a poner el código de la clase que hemos estado viendo, que en este caso era RW, RW, TFG, es donde usted va a ingresar a la clase que ha estado viendo recién. Entonces, ingresado en la clase va a ver este material, y esta es la presentación, y esta es la forma. Entonces, el trabajo de clase va a estar definido en estos elementos. Hay materiales generales, hay en este caso algunos videos que habría que ver y responder. A medida que vamos avanzando, esto se va a ir completando con mayor material. Aquí están las personas que están en la clase. En este caso, un montón de gente ya se inscribió, y aquí estamos los docentes que estamos habilitados. Y yo tengo aquí una versión para poder hacer lo que le llamamos calificaciones, que es poder determinar el grado de avance que usted tiene. Por ahora, esto es en lo que vamos a trabajar. O sea, cómo ingresar y cómo ingresar a Classroom, cómo ingresar a la plataforma. En sucesivas aplicaciones vamos a ir viendo cada una del temario con el que vamos a trabajar. Así que, esté atento primero al canal y después a la plataforma para ver qué es lo que hay. Bueno, por ahora, esto es lo que estamos viendo en este programa número 3.